¡Hey! Hola chavales y chavalas, estamos aquí en un nuevo vídeo de Minecraft y bueno, estamos aquí en a por todas y como veis ya me he cambiado la esquina otra vez porque este ya no es el especial porque el especial era de tres vídeos y ahora ayuda y opciones configuración y me voy a poner ya esto del interfaz de usuario para que se vea ya la flechita y las cosas de abajo y venga vamos Alejandro, ahora vamos a construir la siguiente parte de la casa que de hecho tengo yo las escaleras y no yo, porque yo tengo doce pero esas son de jungla y no, ah si va pues, que hago con ellas, bueno que más da de menos cuantas sabes que, no las termino de poner yo rápido sabes que puse en el segundo episodio, no en el tercer episodio ¿eh? ¿de qué? de esta serie comenzamos la estructura base de nuestra casita de nuestra casita y no es casita, es casoplona ¿qué haces? quitar esto para ahora poner así un giro que queda así creo que queda bien vale y ahora bajo con cuidado por aquí mira, un poco de experiencia y vamos a construir pues todo esto que, oh, espera voy a iluminar esta zona es porque se han aparecido muchas entorchas ¿eh? porque están apareciendo, o entorchas tío enemigos si y ahora que hacemos aquí a ver que tú eres el de ti eres la caedad en la casa eh, la caedad en la casa la caedad en la casa hombre, claro, estoy dentro de la casa ¿de dónde la voy a tener si no? pues, que vamos a hacer oye, en esta casa te pierdes oye, aquí hay un agujero, lo tapo si como mal tápalo por el otro lado pues, ahora bueno, esto de aquí del techo que ves que hay una raja mira, mira el techo en los dados ahí irá Glouston pero todavía no hemos ido al Nether entonces no tenemos y subí a la parte de arriba ahora aquí va un túnel no, me puedes hacer toma toma un poquito hazme escaleras de jungla por favor ya tengo tengo doce ah, vale pero necesito más dame las doce por favor témelas aquí y voy a hacer más por favor porque voy a hacer un túnel ahora oye oye, eh eh a ver yo sé que yo sé que la gente ¿a qué pantalla mirará cuando estamos haciendo esto? a las dos eh bueno, a ver que se fijará es que yo esto sé cómo hacerlo pero no estoy totalmente seguro ¿sabes? o sea, porque no sé cómo puede quedar perfectamente bien Dios, cómo suena estimando ya, suena fatal ya sabes a lo que me refiero ¿no? oye todas que pueda no todas porque ¿con cuántos bloques me quedo? tengo dieciséis dieciséis pues gástate la mitad ya está, ya está ya está treinta y dos y pues simplemente es esto, eh treinta y dos escaleras sí perfecto esto va aquí ahora es que yo esto eh tengo pensado cómo hacerlo pero no estoy seguro ¿sabes? es eso que dices vale lo voy a hacer así pero cómo componerlo ¿sabes? ¿dónde estás? aquí pasa oye esta sala aquí de abajo está un poquito escondida ¿sabes? no, tío pasa eh, toma escaleras estoy vomitando escaleras no las puedo coger de abajo, tío ya ya, a ver y es que no sé cómo hacer esto o sea, te lo digo de verdad que más o menos tengo esto en la cabeza pero no estoy seguro aquí va a haber otro piso aquí encima no, esto va a ser ya el túnel ¿te acuerdas que te dije que iba a haber un túnel? ¿y el resto de la casa dónde estará? ¿el resto de la casa? sí en la selva ah, vale, vale, vale ya entiendo tu idea pero la entiendes más o menos, ¿no? sí, sí porque yo tampoco es que la entienda muy bien ¿hoy cuántos vídeos subiremos? ¿eh? ¿hoy cuántos vídeos subiremos? no lo sé, bastantes bastantes porque me quedo hasta tarde o hasta mañana sí y mañana también podemos subir al día sí, mañana nos levantamos pronto y lo hacemos vale, Alejandro ahora, mira ahora vamos a explicar a la gente cuándo vamos a usar lo de volar mira, ahora se lo voy a activar a Alejandro y ya está aún te voy a quitar esto y esto y mira yo me voy a poner esto de que puedo volar solo para enseñarte que tienes que hacer mira ven aquí ven aquí quita mira ponte donde estoy y mira hacia donde estoy mirando mira eso ese bloque mira los bloques que voy a picar mira mira ese bloque y el de la derecha ese de allí quítalos, ¿va? no sé pero ah va ¿y este también? ese también ah no ese no ese no ¿me quito lo de volar ya? a ver ¿eh? ¿me quito ya lo de volar? eeeh bueno, sí ponte aquí arriba y yo quiero ver no, no nos lo dejamos ¿sí? nos lo dejamos puesto pero no lo usamos vale ah no es así bueno, porque si llamos doble salto me lo voy a quitar pero no me lo desacieres que no pueda ponerlo otra vez porque ¿cómo que tienes doble salto? por eso es doble salto ah, vale porque si no empezaría a volar no bueno, aquí ¿qué vamos a hacer? es que yo no tengo ni idea vale eh dame más madera ¿tienes? vale, pues ahora vamos a dormir rapidito y luego vamos a ir por madera dame la otra vez y te la he llevado termino de poner esto aquí ¿por dónde se baja, tío? es que no esta casa te puedes perder en esta casa tío ¿por dónde se baja? por las escaleras que he hecho, tío aquí Alejandro vale, vale pero aquí pero o sea estás viendo cómo estoy haciendo la casa y no sabes ni siquiera por dónde se va no me eres fiel no me eres fiel venga, vamos a dormir por aquí ah, vale, vale ya me acuerdo ah, bueno, espera ve bajando que quiero poner aquí una decoración ah, ya está puesta este es la cama vale espero en la cama ey te has tumbado la mía ay, no siento o sea, que la mía está lo del tronco bueno de hecho la vamos a quitar ya ah, sí la pongo arriba yo tengo una yo también es por aquí por el lado de la valla ya, ya eso sí que me acuerdo uy, mira que bien algo que te acuerdas de mi casa bueno, de nuestra casita que la estoy haciendo yo sí, pero yo también abajo, abajo mira oh, mira que bien queda aquí ¿dónde? abajo mira, justo en esta esquina justo en esta esquina las camas están bien escondidas tío, y la pongo uno de los lados subir a leche bueno vamos a ir a por madera otra vez ya está ahora vamos a ir a por madera a dormir ah, no, ya hemos dormido ya no hemos dormido tengo una memoria, tío de... bueno qué bonita que está quedando la casa me está quedando ¿qué he dicho? ya, ya es que ibas a decir nos pero luego lo has corregido y has dicho sí no, pero en realidad tú también estás haciendo cosas estás colaborando un poco no mucho pero uno ¿dónde está la salida, tío? no por aquí yo voy a coger un poco de piedra no, tío me has tallado esto por el clipper que... yo voy a hacer un hacha de piedra, tío yo tengo uno ¿de piedra? sí ah, te lo di yo sí, sí por aquí en este oye, había que traer como una vaquita aquí arriba porque tengo uno de trigo aquí la traigo sí, pero arriba sí no, a ver, a la hall la hall, vale tío, necesitamos la araña mascota ¿te acuerdas? lo de... sí, pero ¿cómo se cuestica? no, la metemos en una jaula ah, va, pues... pero no tengo un parrote, todavía de cristal no, vale no tenemos arena ah, si es que puede ir a un saque